11.43 de la mañana, qué día, qué jornada, qué lindo que está afuera, realmente hermoso día. Y seguimos hablando de lo que ha sucedido en estos últimos tiempos de la pandemia, tú lo decías hoy, muchas veces te preguntaban a quién conocido tienes que ha tenido el virus. No, no, a nadie, a nadie. Hoy sí, hoy podemos decir que algún vecino, algún compañero, algún amigo. Sí, nosotros hemos, hay una frase que utilizamos muy seguido aquí en el canal después que pasó esto, decimos, bueno, ahora sí, las balas nos picaron cerca y empezamos a poner las barbas en remojo porque tenemos ese conocido cerca. Y en este caso estamos hablando de una comunicadora del departamento, compañera del canal, porque si bien digo hoy por hoy ella es independiente y no está grabando dentro de las instalaciones del canal, el programa, que es por más salud, si sale emitido a través del canal 11, pero además fue compañera nuestra de mucho tiempo, productora de este programa durante mucho tiempo y además es la señora de un compañero nuestro, Eduardo Batista, estamos hablando de Patricia Kolensky, a quien le damos los buenos días, que nos alegramos mucho de verte bien, se te ve bárbara. ¿Cómo anda Patricia? Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy puedo estar acá porque realmente la pasé muy mal ahora les voy a contar y cuando Laura me llamaste me dijiste si me parecía que podía dar mi testimonio, la verdad que dije que sí, porque uno nunca sabe cuándo le va a pasar, nunca, nunca, jamás pensé jamás que me iba a pasar a mí y la verdad no solo me pasó, sino con una cantidad de síntomas tremendos que la pasé realmente mal y bueno, entonces ahora como que lo que quiero es eso, que a través de mi testimonio la gente pueda concientizarte un poquito más porque lo que se siente es que se soltó la toalla, no se tiró la toalla, ya está, que sea lo que sea y no está bueno eso, no está bueno eso porque a veces, no es uno, yo puedo contagiar a otro y esa otra persona la puede pasar muy mal, entonces hay que ser responsables, un poco eso es lo que quiero decir también. Patricia, ¿cómo se fue dando el proceso? ¿Cómo fue, o si sabes, el primer contacto que tuviste que te contagia? ¿Cómo es el tema? Cuéntale a la gente. Mirá, en realidad fue mi papá que me contagió a mí, mi papá tiene 81 años, o sea, al revés de lo que uno dice, hay que cuidar a los adultos, en este caso fue él que me contagió a mí, él es de Montevideo, mi familia vio a Montevideo, viene los fines de semana, son bastante cuidadosos, pero bueno, pasaron por casa a saludarnos como siempre hacen, a veces vamos nosotros, a veces vienen ellos, en este caso pasaron a saludarse, se quedaron un rato en casa, comimos algo, totalmente normal, no tuve los cuidados que tenía cuando arrancó la pandemia, ¿no? Que uno con los mayores, con sus padres, estaba alejado, con tapabocas, ya habíamos aflojado por lo menos con nuestra gente más cercana, creo que Laura hablábamos de eso también, hace unos días, que con tu mamá ya le das un beso, o ya tenés otro tipo de trato, no así con el resto de la gente, pero con tu familia ya soltaste, entonces sí, por supuesto, nos dimos un beso, cuando se fueron, bueno, buen viaje, buen retorno a Montevideo, comimos, compartimos una cena, sencillo, y bueno, y ahí no pasó nada, a los dos días, tres días, mi padre se empieza a sentir mal, pero tampoco nunca imaginábamos que era esto, una gripe, dijimos, empezó a sentir como engripado, y bueno, y ahí al rato le avisan que él había estado con un contacto positivo en Montevideo, un amigo de él, que también habían estado juntos una tarde, mi padre es oftalmólogo, le había acompañado una óptica, viste, para hacer algún tipo de compra, y asesorarlo un poco, eso fue todo, y bueno, mi padre se la agarró, no sabía, vino a casa, en esa cena estaba mi mamá, estaba, bueno, Eduardo, estaba la mamá de Eduardo también, mi suegra, que era íntima, realmente una reunión íntima de fin de semana, y bueno, y de esa reunión terminamos casi todos contagiados, mi mamá, mi hermana, la mamá de Eduardo, o sea, mi suegra, y yo, ¿no? Los únicos que zafaron fueron Eduardo y mi hija Valentina, que nadie sabe por qué, o sea, hasta el día de hoy no entendemos por qué nosotros sí y por qué ellos no, y bueno, ni que hablar Eduardo, que compartió estas semanas conmigo, con unos síntomas tremendos, tremendos, realmente unos síntomas que ahora les voy a contar, porque no es que quiero asustar, pero sí quiero que la gente tome conciencia de lo que le puede llegar a pasar. Claro, Patricia, nosotros hablábamos también del hecho de cómo pega el COVID, y nos sorprendía mucho, lo hablábamos aquí en el canal, nos sorprendió mucho los síntomas que vos padeciste, porque cuando en el canal nos enteramos de esto, que Eduardo nos llama enseguida, bueno, nos va poniendo al día de todo lo que sucede, nosotros enseguida tuvimos miedo en realidad por los veteranos de la familia. Nosotros dijimos, bueno, los padres de Patty, la mamá de Eduardo, que son grandes, que realmente en un principio te dejamos como para un costado, porque dijimos, bueno, es joven, es saludable, es deportista, ¿no? Es como que era la que lo iba a pasar más de taquito, sin embargo, se dio al revés, Patricia. Exactamente, yo al principio no fue tan grave, los primeros síntomas que tuve fue tos. A mí lo que me pasó es que cuando mi papá nos avisan que este amigo había dado positivo y que mi papá estaba con algún síntoma, en ese momento nos pusimos en cuarentena, fue, Eduardo creo que llegó de trabajar y ahí nos enteramos todos, y dijimos, bueno, a partir de ahora nos quedamos en casa hasta saber qué pasa con mi padre, que habíamos estado. Al otro día nos dan el resultado de mi padre y yo ya había empezado en ese momento con tos. Y en una dice, uy, tengo tos, mi papá dio positivo, tengo chance, pero no, imposible. Nos fuimos a Iso Park, la verdad que agradecemos mucho al asistencial y todo el equipo médico que nos trató de maravillas y hizo todo rápido, porque los dos somos personas que habíamos tenido muchos contactos, entonces era importante acelerar todo el proceso. Y bueno, y el sábado yo di, me llaman enseguida, que yo era positiva, que la mamá de Eduardo también, que Eduardo era negativo, y yo ya estaba con mucha tos. Pero es como decís tú, Laura, lo primero era ver, la mamá de Eduardo, por favor, ¿no? Que esté bien, que mi papá, mi mamá, y todos ellos estaban como en un estado gripal, eso era lo que tenían, un estado gripal, un poco de fiebre, que no llegaba a 38, 37, 8, 37, 9, que le duró dos días. Yo en ese momento, tos, un poco de caimiento y listo. Cuando ellos terminaron sus síntomas, esos síntomas de dos días, empecé yo con una cantidad de síntomas, que era uno atrás de otro, atrás de otro, atrás de otro, se me iba una cosa, empezaba otra, y no paraba, era irme a dormir y decir, Eduardo me decía, mañana vas a estar mejor, tranquila, mañana vas a estar mejor, y me levantaba y le decía, no, estoy peor. Y cada día que pasaba estaba peor, y un día y otro, y pasaban 7, 8, 10 días, y yo seguía en ese estado realmente que no podía ni levantarme de la cama. O sea, mi cuerpo, o sea, yo no tuve ninguna complicación a nivel pulmonar, que es lo más grave, ¿no? De lo que generalmente la gente entra en CTI por problemas respiratorios. Lo mío fueron los síntomas realmente tan fuertes, que no me dejaban poder realizar mis actividades cotidianas, tenía que estar tirada en la cama, no podía levantar, tenía dolores en el cuerpo, pero tremendo, dolores, cuchillos, o sea, realmente sentía cuchillos en la espalda, y 4 de la mañana me despertaba con dolores, no había medicación para dar, porque en ese momento de esa medicación no pedí faribu, profeno, lo clásico que uno toma cuando está en gripado, no más que eso. Bueno, eso te iba a preguntar, hay mucha gente que se pregunta justamente cómo se trata. Porque uno dice, bueno, tiene COVID, ¿qué hace? Cuarentena. ¿Cómo se alivia? ¿Y? Porque digo, lo supo... No curarse, pero sí aliviarse, por lo menos. Bueno, exactamente. El tema es que, como es un virus y no es una antibiótica, olvidate, no tiene nada que ver, son medicación para apaciguar los síntomas, o sea, para sentirte un poco mejor. Lo mismo que cuando estás en gripado y tomas... Además de bajar la fiebre, que eso no conté, que yo tenía fiebre todos los días, todos los días, no se me iba, o sea, se me iba y volvía, se me iba y por ahí a las 4 de la mañana me despertaba con chucho de frío y decía, uy, tengo fiebre, otra vez. Y ahí yo empecé a probar, empecé con ibuprofeno, que es perifar, nada. Después novemina, ya mira novemina siempre me venía bien, nada. Después seguí con paracetamol y ahí empecé un poco a estar mejor, pero porque hablé con un médico, un grado 5, que bueno, gracias a una amiga, Graciela de Parmeas Edilicia, que me contactó con esta persona, me dijo, no, no, tomá día 2, cada 6 horas, o sea, regular, despertate, a tomar la medicación, que eso te va a ayudar a que los síntomas que tenés sean un poco más leves, ¿no? Te ayuden a bajar la fiebre, bajar los dolores. Después empecé con un dolor en el pecho, o sea, de tanto toser, otro de los síntomas, no paraba de toser, o sea, empecé con esa tosecita suave los primeros días, y cada vez fue peor, peor, la tola, la tola, el pecho me dolía de tanto toser, el cuerpo de tanto toser, los músculos internos, ¿no? Están totalmente, imaginate cómo haces ejercicio y quedás dolorido, bueno, esto es lo mismo, tu cuerpo queda extenuado de tanto toser, el pecho sentía fuego en el pecho realmente, del dolor, sentía como una basurita que nunca se me iba, y el dolor era tan grande, no podía, o sea, a veces me levantaba y me tenía que volver a acostar, porque además sentía como que tenía una aplanadora encima del cuerpo que me estaba todo el tiempo como dándome y dándome. ¿Cuántos días fueron, Patricia, cuántos días fueron esos momentos difíciles? ¿Dos, tres? No, 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 fue como cinco o seis días, te diré, que esos, Gustavo, esos dolores tan fuertes duraron como seis días, o sea, esto era mi miedo, mi miedo era que no se me iba, porque una gripe dos días uno lo aguanta, pero ya hasta seis días no lo aguantaba, o sea, mi cuerpo realmente estaba sufriendo porque el cuerpo no podía caminar de la fuerza que ya no tenía fuerza, y los dolores, ahora compadezco a la gente que sufre un dolor crónico, ¿no? Que hay gente que tiene o pinzamientos o hernias o situaciones en la espalda de dolores crónicos, la verdad que lo viví en carne propia es tremendo, tremendo, porque los dolores... ¿Qué dicen del tema de Eduardo? ¿Qué es asintomático? ¿Fue asintomático? ¿Tu hija lo mismo? ¿Cómo es el tema? ¿Qué te dicen los médicos? Bueno, de los niños, viste que en realidad es como un caso aparte porque los niños en general no se lo agarran tanto, o por lo menos no tienen tanta carga viral, viste que eso por un lado es lo que se dice en general, si bien hay niños contagiados, por supuesto, pero no con tantos síntomas ni nada. El tema de Eduardo es un caso de estudiar, ¿no? Ya nos dijeron, es más, la doctora de la asistencial ya nos dijo si podíamos sacarnos sangre tanto a él como a mí, porque ambos casos son muy especiales. El mío, ¿por qué a mí me tocó estos síntomas tan fuertes? Y no al resto de la familia que son muchos mayores y tienen otras patologías previas. Y por qué guardo estando conmigo, porque en un momento, si bien nos aislamos, o sea, cada uno dormía en cuartos separados, todos en casa, por suerte podíamos dormir separados, yo trataba de no salir de mi cuarto, pero en un momento me sentía tan mal que si Eduardo no entraba al cuarto a darme la medicación, a tomarme la fiebre, a darme la comida, yo quedaba tirada ahí. Entonces él tuvo que tener ese contacto conmigo. Y yo tosía, y le tosía encima, le tosía encima. Y nadie entiende cómo él no se contagió. Yo no sé si se de tanta vacuna que se dio para viajar al exterior, a África, qué sé yo, no sé. Pero bueno, le dijeron que a él también le van a estudiar, le van a sacar sangre y van a hacer un estudio, no me recuerdo si es virológico el nombre, para ver qué, nada, están investigando, nadie sabe nada. ¿Qué es el anticuerpo, Batista? ¿Va a pasar la historia? ¿Es el único que el COVID no le hizo nada? ¿Su mujer le tosía encima? Yo le voy a decir los chistes internos que hay con respecto a eso. Queda feo, queda feo. Claro, pero es impresionante, un superhéroe. Ni el COVID, mire. ¿En serio? Es un superhéroe, no. Te digo en serio, porque yo conozco otras parejas que uno se lo agarró y el otro no estando conviviendo. Pero yo no conozco a nadie que haya tenido tantos síntomas fuertes como yo y que no haya contagiado a la pareja. Claro, claro. Es borrar. Eso es lo que yo estaba... No, además, Patricia, hablando de... Bueno, Eduardo, porque convive contigo, pero en tu caso, que habías tenido contacto con muchísimas personas, ¿cuántas personas se disoparon? Porque hay que hacer hincapié también en el hilo, ¿no? Una vez que a ella le da positivo, el hilo que se sigue para estudiar a las personas que habían estado en contacto contigo, que por suerte todas dieron negativo. No, increíblemente, todo el mundo dio negativo. Y la verdad que muy bien. Acá quiero también dar un agradecimiento, ¿no? O un buen trabajo que está haciendo la Departamental de Salud, porque enseguida se comunicaron conmigo. Pero así, al detalle, todos los contactos que había tenido dos días antes de haber comenzado con los síntomas. Esa fue mi situación. Hay situaciones diferentes de acuerdo al hisopado. En mi caso no se tomó en cuenta el hisopado. Se tomó cuando yo empecé con los síntomas, o sea, con la tos, y de ahí para atrás, 48 horas. Eso implicaba una cantidad de gente, porque yo justo había ido al gimnasio, al country, que el country tuvo como una situación... Yo y mi suegra, las dos habíamos ido al country. Las chicas del hockey, las mami hockey, que juego yo, divinas, con unos grupos de madres y de amigas que jugamos al hockey, dos equipos diferentes, o sea, ahí tenés 10 por un lado, 10 por el otro, los 20 del club, ya 40. Más la gente que había tenido contacto en esos días de trabajo, un par de notas, por suerte, con el programa de salud, habíamos grabado todo, porque Mariana, que es la productora, es súper así, y ella, todo un mes antes, ella tiene como todo el proyecto armado, así que muy correcta, y gracias a su trabajo tan bueno, pudimos seguir al aire con el programa, porque yo no pude seguir grabando más. Recién hoy voy a estar retomando las grabaciones. Y bueno, había hecho entrevistas con doctores, todos, hubo que llamarlos, toda esa gente se tuvo que chocar. Esto da cuenta, esto da cuenta justamente de que la precaución, valga la redundancia, previene, porque si Patricia no hubiese sido cuidadosa en su vida cotidiana, antes de saber que era COVID positivo, el uso del tapabocas y todo lo demás, en el contacto con el resto de las personas, seguramente el resultado hubiese sido otro. Claro, pero también está lo otro, Laurita. Cómo uno se confía, y en el caso de ella, por ejemplo, con su papá, a mí me pasa con mi vieja. Que no hablábamos, Cosi, claro. Claro, yo voy a ver a mi vieja, vive lejos de mi casa, y tengo que ir a verla una vez cada tanto, y me traslado y estoy y le doy un beso, porque es lo normal. Pero Dios le pasó a ella, y me puede pasar a mí, ojalá que no, ¿no? Hablábamos de esto, sí. Lo último, Patricia, y te agradezco. Ahora tu proceso, ¿cómo es? ¿Qué te dicen los médicos? ¿Cómo te vas a ir recuperando y haciendo una vida normal? Bueno, yo tengo el alta, el alta tanto del Ministerio de Salud Pública, que me dieron el alta el miércoles, y del asistencial que me dio el alta el viernes, porque, bueno, igual está bien, yo esperé dos días más con mi hijo del asistencial en casa, todos aquí. Yo estoy recuperada del COVID, o sea, a mí no me vuelven a hisopar, porque en realidad ya se considera a nivel mundial, que luego de 14 días el COVID ya no, y en efecto ya no contagia, ya no está activo en tu cuerpo, o no sé cómo serían las palabras técnicas. Si bien puedo seguir dando, la gente que tuvo COVID puede seguir dando positivo el hisopado un tiempo más, pero no significa de que tengas ya la enfermedad, ¿no? Perfecto. Y yo tengo el alta, ya estoy recuperada, lo que quedó es mi cuerpo realmente muy débil, bajé como 3 kilos, yo soy flaquita, o sea, bajé 3 kilos más, y tengo como que me siento cansada. Eso es lo que siento que también le pasó a mi mamá, por ejemplo, y mi papá, si bien están recuperados y muy bien de ánimo, están como cansados, como que eso es lo que quedó. Pero eso siento que es el cuerpo de tantos síntomas fuertes, el cuerpo quedó en un estado muy débil. Y bueno, de ahora en más, a mí me puedo hacer vida normal, pero no me siento todavía con ese 100% de energía como para poder hacer todo lo que hacía, volver al gimnasio, volver al hockey, volver a esos... Eso creo que me va a llevar un tiempo más. Pero bueno, hablando ya para cerrar la pregunta, o sea que tenemos que cerrar, pero la verdad que agradecer también al country, o sea, si esos establecimientos, instituciones, no hubieran tenido el protocolo adecuado, esto hubiera sido una catástrofe, o sea, en cada lugar donde yo fui, el protocolo funcionó perfecto, o sea, entramos con tapabocas, cada uno está en su lugar, cuando me voy desinfecto el material que uso, me vuelvo a poner tapabocas y me voy. Más allá de que no tuve contacto con nadie de ninguna clase, igual se hizo para todo el mundo, porque eso es una regla, un protocolo en el ministerio, pero yo estaba segura que no había contactado, porque por eso la importancia, la importancia de mantener los protocolos, de estar con tapabocas, de no darse un beso, porque yo lo único miedo que tenía es que a veces vos vas y te haces un beso con alguien, no te das cuenta, es el hábito uruguayo de dar besos, y yo tenía miedo por ese lado, si bien el beso a veces es con el tapabocas puesto, pero bueno, eso es lo que yo recomiendo, es eso, yo sé que somos simpáticos y no nos gusta saludar de lejos, pero mi recomendación por un tiempito más es mantener la distancia, usar el tapabocas, lavarse mucho las manos, y con eso vas a ver que vamos a estar bien, vamos a seguir sobrellevando mucho mejor. Patricia, te mando un beso grande, me alegro de verte bien, a Eduardo y a toda la familia, y bueno, seguiremos en contacto, y ella nos puede contar, ella sí va a decir, cuando pasen los años, yo sí la sufrí, la padecí. Y mirá cómo te hizo la promo, seguiremos en contacto, ¿qué te parece? En contacto. ¿Vieron? ¿Qué te parece? Ahora le pago. Por más salud. A ver, a ver, Patricia. Chao, gracias a todos, saludos a todos por allá. Muchas gracias. Qué lindo verla bien. Así pasó, Patricia Konensky, ¿quién? Bueno, estuvo padeciendo lo que es esta pandemia, y este virus que a ella le afectó mal, increíblemente a su pareja, a su marido, a Eduardo Batista. no, y hablábamos ayer con Patricia, digo, esto de aflojar con los más cercanos, nos pasa a todos, nos pasa a todos, uno afloja con el más cercano, y el más cercano a veces contagia, como en caso de su papá. O nosotros podemos contagiar al más cercano, o el cercano a nosotros. Exacto. Hacemos la pausa. ¡Gracias!